¡Loco chon! Amigo, ¿qué fue tu día? Ando muy bien ¡I'm fine! ¡Ey! ¡Te fue! ¡Ever! Es un gatito, una huevo, un cosito ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Vean, es un gatito así bien chiquito Mi gato peluche por fuera Va a suceder otra vez Mi gato peluche por dentro Toma, ¿quieres un poquito? No sé ni qué estoy aceptando Pero lo agradeceré y me lo voy a comer sin preguntar Tómatelo, tómatelo todo Hola, fallo Capitán gato, ¿quieres ganarte? ¿Quieres ganarte mil bits con solo responder tres preguntas? Sí quiero Vale, perfecto Primera pregunta ¿Has pensado en otra mujer estando en una relación? Sí Sinceridad a tope Ok No me pregunto a quién No me pregunto a quién Vale, está bien, está bien Pregúntale a quién, pregúntale a quién No, 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 no Siguiente pregunta ¿En todos tus veintialgo años ¿Has sido infiel? No, nunca Ok Respeto mucho a mi pareja, locochón Let's go Tercera pregunta y final Silencio, por favor, un musala ¿Alguien entre esta habitación te gusta quién y por qué? A ver gato Con total sinceridad Dale, dale, dale Hay una chica que me está llamando mucho la atención, eh ¿Quién es? Ojo, ojo 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 La estoy mirando ahora mismo No pasa nada Ojo 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 Si son de verdad o no me lo vas a dar Estaba actuando Era broma, era beat Capitán Gato, usted se acaba de ganar mil vitazos Que serán entregados a su canal entre los próximos 45 días ¡Skipitán! 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 ¡Skipitán!